¡Bom, bom! ¡Bom, bom! ¿Cómo sabemos que tanto gustó lo que contamos el año anterior? Ahora mismito por pasar el rato, entretendremos con otros relatos casos y cosas que suelen pasar dentro de la seguridad social. A los que no vemos más soluciones y allí tenemos que ir por recetas muy tempranito lo viví también. Llega al ambulatorio a las 8 y 10, menos mal que mi primo trabaja allí mismo y pudo sacarme el 63. Sentado en la sala pude escuchar ese gran concierto que allí te da. ¡Bom, bom! ¡Bom, bom! Hay la bicicula, hay el riñón, lo bronquio, las varices y la tensión. ¡Bom, bom! Y como mi médico puntúa, solo cuatro horas tardo en llegar, pero es tan bueno que pasa la consulta. ¡Bom, bom! En diez minutos, hijo de Fleming, él ni te mira ni te hace una pregunta. ¡Qué hombre tan lindo que me asomé! ¡Dóctor! 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 ¡Míreme dónde te me asumes! ¡No veo bien! Fíjese usted que tengo que leer Con dos tazones de Durales Estoy seguro que sus pupílicas Tienen toallicas de portugálica Y un camisón Y observáticos con la pantallica Dos hiciarrónicos de la matáncica Y un salchichón Con el volántico del inspector Y con vaya corriéndico para analística Y en el analista Pude comprobar Que yo estaba en estado Jesús, qué barbaridad Que no protestara Me dijo el gaseo A ver si acortaba Con el sofocón Al de la orina no voy más Porque se equivoca una garganta Al de la orina no voy más Porque se equivoca una garganta Y volví otra vez A mi médico, yes Y volví otra vez A mi médico, yes Cuando hablaba, yes Yo de nada me enteraba, oh yes El ave abdica El ave abdica no tiene abdica Tan solo réticos de vino finico Del garrafo Tome el tarábico para el golondrinico Y estas pastillicas para los cachicos Y la mil doles Lo pasa el público con la inscripción Y que el supositor Y no fue el momento licor Y desde entonces No quiero ni acordarme Y desde entonces No quiero ni acordarme De Vargas Ponce Para ir a la farmacia Hasta la bota en Peñe Y la paga extraordinaria Gente herida me gaste Que dineral Que dineral Peor es el remedio Que la enfermedad Ay, no sé lo que me mandó Pero a mí Como un tiro me cayó Qué dolor, qué dolor Tan malito me sentí Que en la calle a venir No había sitio en la presidencia Nadie se lo puede creer Y quién sabe por qué Sanchullo fui Llevado a San Rafael Si este enfermo me encargo A visita que en un Belén Allí nunca se ve una cova Y entre el caldo no hay ni a beber Siempre está en obra Vaya por Dios Hay más que compro que la invasión Cusos enfermos se van al cine Ay, madre mía, qué de control Socorro Qué horror Me lleva El sedagón En la camilla de operar Y ya no me puedo escapar Me rajaron Y como Anastasia Me puso un gallego No pierda nariz Y al coserme Me dejaron dentro Hasta un biturí Estos médicos No van Nunca Con la pena Habrá que darles Un buen repaso Porque luego Ya que ustedes Saben tratarnos muy bien Si son de pago Esto tiene que cambiar Que ya está bien De aguantar Tanto de caro Estos médicos no van Por los ojos Fui al seguro Oh, qué moral Por poquito Pierdo el de medio Yo ya no voy más Y ahora ve tantos gatos Por el cementerio No se extrañe usted No hay ningún misterio Somos estos gatos Que como remedio Le llevamos flores A don Rosendo Ya vamos a cortar Porque el seguro 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 Es el viejo cuento Que nunca Se acaba Y ya nos marchamos Despacito Nos veré un duro Cuidadito Pero antes de irnos Prometemos Que el año que viene Ya veremos Y ya nos marchamos Despacito Nos veré un duro Cuidadito De nadie Se enfade Sin tropiezo Y le pongo el rabo Esto es liro LARARARARARARARARARA